¡Hey! ¿Qué veo? ¿Cómo están? Yo soy Beto Pasillas y el video del día de hoy me tiene realmente muy impactado. Ya leí en el título de este video y así es. Hoy les voy a mostrar y les voy a contar sobre este lugar, que es el penal del Topo Chico, aquí en Monterrey, Nuevo León. El penal del Topo Chico fue una prisión estatal inaugurada en 1943 y está ubicada, como les dije, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, aquí en México. Después de 76 años de operaciones, fue cerrada definitivamente el 1 de octubre del 2019, o sea, hace unos días, para convertirla en un parque. El día de hoy es el primer día en el que permiten que los medios puedan entrar al penal. Así que el día de hoy, amigos, les voy a dar un recorrido por el penal y les voy a mostrar cómo eran las condiciones en las que vivían los presos que estaban en este penal del Topo Chico. Sinceramente, yo estoy impresionado. Este lugar en el que me encuentro en este momento, el penal del Topo Chico, acaba de ser cerrado el día de ayer. Hace unos días desalojaron a todos los prisioneros que estaban aquí, a todos los reos. ¿Y por qué vengo aquí? Vengo aquí a mostrarles cómo es que vivían estos reos en este lugar, donde realmente era algo denigrante, insalubre, impresionante. Quiero que lo recorramos y veamos cómo es que aquí era la vida de estos reos que ahora ya no están aquí, fueron trasladados. Porque, impresionantemente, este lugar, no puedo creer cómo es que existía. En las últimas décadas, el penal estuvo abandonado en el sentido de que no había un control hacia el interior. Me cuentan que era un lugar de terror, de extorsión y literalmente un lugar sin ley. O sea, aquí se hacía lo que los internos pedían que se hiciera. Hasta el 2017. Internamente había un autogobierno hasta el 2016. Pero en el 2017 fue cuando el gobierno actual tomó medidas y empezó el cambio para cerrar este penal. Porque, como van a ver, era una urgencia cerrar este lugar. Por obvias razones a los reos no les dijeron cuándo los iban a trasladar. No solamente llegaron y le dijeron, vámonos ya, es momento de que los traslademos. Agarren sus cosas. Entonces, pues los reos agarraron, yo creo que lo más importante, y dejaron todo lo demás. La mitad de las celdas ya están limpias. O sea, solamente son celdas como tal cual lo que está. Quitaron ya todas las pertenencias. Las paredes sí siguen todavía con lo que los reos le pintaron o le rayaron. Pero ya no hay cosas de los reos. Y la otra mitad sí tiene todavía las cosas. Literalmente, lo que dejaron ahí está. Y está muy interesante porque podemos ver cómo dormían o hasta hay comida ahí. Y bueno, millones de personas pasaron por el penal del Topo Chico. Claramente, por haber infringido la ley. Y curiosamente, en el penal hubo reclusos famosos. Desde un exgobernador, un banquero, deportistas. Y hasta el médico que inspiró la historia de Hannibal Lecter. Ahorita les voy a contar un poquito de eso porque está muy interesante. Estas de aquí son las celdas que les cuento. Que es lo más parecido a cómo es que vivían ellos. Aquí todavía tenían las cortinas puestas. Mucha ropa. Abajo de las camas, ahorita vimos cómo es que guardaban, yo creo que cosas de valor. Como que lo tapaban con un tipo de papel o algo así. Y ahorita se ve cómo está roto cuando sacaron eso. Que supongo que es lo más valioso. No sé, me impresiona hasta el simple hecho de que aún están los ventiladores prendidos. Literalmente, yo creo que salieron, agarraron sus cosas más importantes y se fueron. No sé ni qué decir. Huele muy mal. Huele muy, muy mal. Hay comida, hay basura, hay... Vean todo lo que está ahí arriba. O sea, creo que es obvio por las imágenes darte cuenta de que la manera en la que vivían era una manera muy mala. O sea, pésimas condiciones. No sé, no sé, no sé, no sé. esto de aquí a lo que vamos a entrar es un restaurante al parecer de tacos, de trompo, bistec aquí podemos verlo esto es tal cual un restaurante aquí venían a cenar, a comer esto de aquí me contaron que era una panadería de hecho huele un poco a pan todavía bueno, acá hay aceite no sé si a lo mejor sale aceite o algo pero sí huele un poco a pan y lo que está aquí enfrente de mí es lo que quiero mostrarles esto amigos míos es un santuario una capilla, se cayó a la santa muerte o al dios de la muerte es muy común ver imágenes o altares de la santa muerte en las cárceles en México la verdad es que no me sorprendió mucho ver imágenes presentes en el penal pero realmente es que no esperaba ver tantas imágenes de la santa muerte por todos lados me contaron que algunos de los internos se acercan a la santa muerte para pedirle que agilice sus trámites de sentencia y así acabar con su incertidumbre esto que vemos aquí, este mural, esta pintura es como un altar que hicieron para uno de los líderes que es el guía, que es este de aquí Jesús Borja Ramírez, el guía que en paz descanse que de hecho aquí fue donde murió justo aquí como les conté al principio ya no había control en el penal y fueron las principales razones por las cuales decidieron cerrarlo los reos hacían lo que quisieran, los altares de la santa muerte es un ejemplo de eso hacían fiestas había una parte donde tenían un jacuzzi había sillones, televisiones, aire acondicionado había drogas, por el amor de Dios había drogas en el penal pero realmente esto no es nada amigos la prueba más clara de que hacían lo que querían ahí es la riña que hubo en el 2016 donde ahorita les voy a contar un poquito pero había una increíble cantidad de armas desde cuchillos y hasta pistolas justamente en esta cancha en la que estoy ahorita aquí parado y estoy caminando en el 2016 hubo una riña muy fuerte y aquí murieron muchas personas riña o ejecución eso se preguntan muchos sobre lo que realmente desató la masacre en el penal Topo Chico de Monterrey que dejó 49 reclusos muertos todos miembros de los Zetas esta riña, este motín fue el colmo amigos era la prueba perfecta para demostrar que en el penal no había orden y no había leyes y que los reos hacían lo que quisieran este nuevo video grabado desde un edificio de departamento cercano al penal del Topo Chico muestra lo que pudo haber sido un ataque planeado y no una riña en las imágenes se muestra a los reos caminando libremente en los patios del reclusorio en vez de estar en sus celdas el grupo mayoritario toma uno a uno a otros internos y los lleva al patio en donde los matan a golpes cuatro guardias observan los desórdenes desde un punto cercano pero no intervienen sinceramente creo que es algo impresionante creo que vieron la noticia como los policías solamente se quedaban viendo estaban caminando los reos y no pasaba nada esto es en un penal imagínense las familias de los demás reos al siguiente día después de saber esta riña que hubo y no sabiendo si está vivo o está muerto su familiar miren por favor nada más la cantidad de armas que confiscaron después de la riña estas son imágenes son fotos que tienen ahí en el penal yo les tomé video miren por favor eso miren las pistolas miren los cuchillos o sea impresionante wow entiendo que sea un penal y entiendo que las personas que están ahí presas fue porque cometieron un delito pero aún así debe de haber reglas debe de haber leyes y tiene que haber orden pero al mismo tiempo creo que eso es lo positivo que ya por fin lo están cerrando que el gobierno actual decidió ya cerrarlo y llevar a los reos a otro lugar no a este lugar donde no hay reglas y no hay leyes creo que definitivamente esta historia era algo que quería compartirles es una historia que realmente la gente tiene que saber y estoy muy contento en serio de que el gobierno del estado haya tomado estas decisiones porque te lo voy a mostrar la prisión en la que están ahora que está impresionantemente bien pero antes les debo la historia del doctor con el cual se inspiraron a la historia de Hannibal Lecter esto que estamos viendo aquí ahorita es el primer módulo fueron las primeras celdas de este penal del topo chico es lo más antiguo del penal y creo yo que es lo más tenebroso la luz así como yo la estoy viendo es un poco más oscuro como esto esta sección de aquí es el rondín 5 y quiero que pasemos para acá porque como les dije hay un personaje que estoy seguro del cual tú has escuchado a lo mejor no esta persona de la cual te voy a contar pero en una de estas celdas acá más adelante que para mí es mucho más curioso a diferencia de las otras vean aquí no había nada de ventanas era una celda como las que hemos visto en películas completamente mucho más oscuro muchísimo más pequeño que las allá para aquí que hayan dos personas unas una pero bueno el punto es que en esta celda de aquí esta que pueden ver aquí aquí estuvo el doctor vallí en el penal de Topo Chico que fue lo que sucedió que el doctor vallí pues vino un reportero estadounidense la historia del doctor vallí fue la inspiración para el silencio y los inocentes o sea Hannibal Lecter impresionante realmente se me hace algo impresionante pues yo les digo que este penal de Topo Chico tiene mucha historia realmente lo que ha pasado dentro de este lugar es algo que valía mucho la pena compartírselo a ustedes encontré ahorita un diario por así decirlo y está muy interesante porque es este este de aquí y les quiero leer esta página porque es del 26 de septiembre o sea hace unos días cuando supo que lo cambiarían del penal y ahí me queda un año y dos meses y estaba esta nota y decía ánimo muy pronto estará libre en serio que este lugar nada más no deja de sorprenderme les quiero mostrar esto ok aquí podemos entrar y ver que bueno esta era una panadería creo que claramente se ve y más por los instrumentos que están aquí esta pared da espaldas a lo que eran las celdas de las mujeres aquí había mujeres pero no estaban combinados a este lado las mujeres las deslocaron desde diciembre ahorita pues ya estamos en octubre el tema es que obviamente había mujeres muy cercanas entonces si nos venimos para acá aquí podemos ver qué pasaba ahí pues creo que es lógico que a las mujeres las traían las llevaban con los prisioneros de acá y abusaban de ellas ya nada llegó una nueva para este día hay que llevar la verdad es que el mes nuevo este lugar no deja esta que ya no es impresionante mal trabajo que había mal administración que existía antes y bueno yo creo que podemos esperar cualquier cosa y creo que precisamente esa es la buena noticia en esta ocasión que aunque lo que sucedió estuvo muy gacho bueno pues el gobierno actualmente ya decidió tomar cartas en el asunto y terminar con esto que estaba definitivamente muy mal administrado pero bueno en conclusión y en pocas palabras el penal del Topo Chico era un desastre completamente violencia insalubridad autogobierno o sea los internos extorsionaban las visitas y además cometían delitos al exterior del penal ustedes dieron las condiciones de este lugar completamente insalubres y además había más personas de las cuales era la capacidad máxima del penal toda la infraestructura estaba antigüísima olvídense del cuidado de la medicina había un caso muy gacho en cuanto a los enfermos con VIH obviamente no les daban el cuidado que necesitaban la riña del 2016 es algo impresionante 49 muertos los dejaron ser la cantidad de armas que había pero el mensaje aquí importante es el cambio el cambio que hubo el cambio de quitar a todos los directivos y poner unos nuevos de por fin cerrar el penal del Topo Chico después de 76 años y los reos que estaban aquí en el penal fueron llevados al centro de reinserción social de Apodaca les voy a poner aquí imágenes la verdad es que wow la diferencia wow el cambio y es impresionante esto realmente lo vuelvo a decir es una historia que tenía que contarle y además de todo esto el penal lo van a demoler y van a hacer un parque ahí ustedes no mostraré esto pero alrededor hay colonias hay negocios hay empresas imagínense alrededor de este penal con tanta inseguridad imagínense como se afectaban las familias que habían al lado pero ahora van a tener un parque buenísimo y que bueno en serio que el gobierno de Nuevo León y el bronco que es el gobernador hayan tenido la valentía de ponerle fin a esto creo que definitivamente era algo que lo estaban dejando a un lado y admiro mucho que esta administración pues lo hayan hecho realmente que bueno que tomaron cartas sobre el asunto y que bueno que se haga esto y gracias por la oportunidad de poder contar esta historia la verdad es que fue algo impresionante para mi no voy a tirar la oportunidad de estar ahí al llegar fue algo increíble y espero que les haya gustado mucho este video espero que también recapacitemos que esto pasa aquí pero también estoy seguro que pasan otros penales dentro de este país wow a veces no nos damos cuenta de esto y fue mi principal razón de compartirlo con ustedes espero que les haya gustado mucho este video si te gustó es algo que nunca había hecho si te gustó por favor escriban en los comentarios cuéntame que opinas pueden investigar más en internet sobre esto y nada felicidades al gobierno de Nuevo León por haber hecho esto nos vemos muy pronto adiós que estén muy bien bye